Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y el día de hoy te quiero enseñar cómo usar una herramienta que lo que hace es extraer el fondo de las imágenes. Me parece una herramienta excelente para todo emprendedor, sobre todo cuando vamos a hacer alguna miniatura para YouTube, por ejemplo, o queremos extraer el fondo de cualquier imagen para cualquier proyecto que tengamos, me parece que es bastante interesante. Esta herramienta la dio a conocer Juan Manuel de Éxito por Minuto y me parecía que mis suscriptores tenían que saber si no la conocían porque la verdad que puede ser bastante útil. En general siempre he extraído el fondo de las imágenes con Illustrator. Más o menos me defiendo, no soy un genio utilizando Illustrator, pero bueno, yo creo que todo emprendedor tiene que darse un poquito de maña, ¿no? Y poder hacer las cosas sin pedir a los demás en lo posible. Y también bueno, saber delegar cuando es necesario. Entonces lo que vamos a hacer es venir a esta dirección que aparece acá arriba, remove.vg y seleccionar una imagen. Yo ya tengo mi imagen que lo que hice fue con el celular ponerme de espaldas a una pared y bueno, saqué ahí. Quería en lo posible hacer una imagen que tuviera un fondo un poquito más complejo, pero bueno, era el espacio que tenía en casa y yo creo que da muy buenos resultados esta herramienta. Ahora lo vas a ver. Del lado izquierdo va a aparecer la imagen original y del lado derecho va a aparecer la imagen ya con el fondo extraído y te da la opción, la herramienta de poder colocarle algún otro fondo, que en mi caso yo solamente quiero dejar un fondo transparente porque quiero, como te decía, hacer una miniatura para YouTube, por ejemplo, y como verás va a ser bastante útil para eso. Bueno, del lado derecho, como te digo, está la imagen sin el fondo. Como ves, acá habían unos juguetes de mis hijas, una repisa, la computadora aparece por acá y bueno, después es un fondo blanco porque mis paredes son blancas. Pero como ves, extrajo todo el fondo y queda con una prolijidad excelente. Me parece que queda bastante bien extraído ese fondo y yo le podría dar a descargar acá o si no, le puedo dar a editar y como te decía, puedo elegir algún otro fondo o puedo, por ejemplo, elegir otro fondo, acá, si quisiera. Pero no, pero la verdad que quiero dejar con un fondo transparente. Y le damos descargar, yo ya la tengo descargada y este es el resultado, me parece que es un resultado muy bueno. Y te quería mostrar cómo hacer una miniatura de YouTube. Yo ya tengo una miniatura hecha para otro video y esta imagen está compuesta por esta imagen que lo único que hice fue extraerle el fondo, como te digo. Pero acá en Illustrator lo que hice fue hacer un calco de imagen y pasarlo a vector. Lo único que hice y luego le fui eliminando todos los vectores que formaban parte del fondo. Luego lo que tiene esta imagen es un fondo, que también, ahora te voy a enseñar una página para descargar este tipo de fondos. Y luego tiene un texto y luego tiene estas manchas de pintura que también las traje de esta página que te voy a mostrar ahora. O sea que está compuesto básicamente esta imagen por cuatro cosas, es decir, mi imagen, la imagen de fondo, las manchas de pintura estas, que lo único que hice fue duplicarlas, y un texto. Que eso, bueno, obviamente tenés que elegir la mejor fuente, la mejor fuente para ello. En este caso usé, no sé si Impact o alguna de esas fuentes que tiene linda forma para este tipo de cosas. Pero, como te decía, yo descargué este fondo y estas manchas de pintura en Freepik. Creo que, bueno, vine a Freepik y puse fondos acá. Y le di Enter para buscar. Y bueno, creo que fue este el fondo que elegí. Así que, básicamente, es eso para sacarle fondo. Como te digo, me parece de mucha utilidad. Y bueno, si te gustó el video, le podés dar a suscribirte al canal. Y también podés activar la campanita para recibir otros videos que te pueden servir si eres emprendedor o emprendedora. Un abrazo fuerte. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!